Ya no te veo, Facundo. Ok, entonces hoy día lunes 15 de junio nos conectamos a la clase número 13 con segundo básico, ¿ya? Y ha llegado solamente Facundo González, así es que vamos a ir a la presentación de la clase de hoy. Te voy a compartir pantalla, Facundo, para que veas la clase, la presentación. Ok, aquí estamos entonces. Aquí estamos en la unidad 2, Música y Expresión, clase 13 del lunes 15 de junio. El objetivo es el número 5, explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros. Recuerda que veníamos trabajando esto de la voz, instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros. Contenido, improvisación musical, concepto de sonido y silencio, creación musical. Colectiva, yo incluí hoy día lo colectivo porque vamos a intentar trabajar todos juntos, ¿ya? En la medida que se conecten también. Actividades. Explora diversos objetos descubriendo sus posibilidades sonoras, incluido el... Recuerda que el cuerpo también suena, ¿ya? Ponen ideas musicales breves y selecciona sonidos de acuerdo a propósitos expresivos. Intensidad, más que nada, muy fuerte, muy bajito, rápido, lento, ese tipo de cosas. Incorpora el silencio y los sonidos descubiertos en sus creaciones, improvisaciones musicales. Y este último participa en la interpretación de sus compañeros, compañeras, respetando turnos, indicaciones. ¿Ya? Seguimos con la canción de Ay Martín. Y esta es nuestra segunda evaluación. Esta canción con la improvisación sonora la vamos a utilizar para la segunda evaluación que la realizaremos el próximo lunes, lunes 22. Y para eso yo te adjunté la rúbrica que vamos a usar. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar en conjunto con los compañeros y compañeras que se conecten a la sesión misma. Procurando participar en forma respetuosa, tolerante y emitiendo opiniones constructivas. Aquí está la rúbrica que vamos a usar. Además, yo la incluí por archivo parte adjunta para poder descargarla si es que la quieren imprimir. Y eso es todo de hoy día. Entonces, dejamos de presentar. ¿Estás ahí, Facundo? ¿Sí? ¿Sí? Se me extravió el celular. Facu, préstame el celu, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, 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 mi Facundo. Le estaba pidiendo el celu a mi Facundo, perdón. Ya, aquí lo encontré. Lo había dejado acá en la impresora. Perdón. Voy a colocar la canción. Necesito, sí, que... Necesito verte, Facu, para que hagamos esto juntos. ¿Podrá? Eso. Entonces, yo voy a colocar la canción. Y voy a marcar el pulso y tú vas a ir trabajando patrones rítmicos, tus ideas musicales, lo que tú has trabajado y que has improvisado. Si hay algo que se te olvidó, lo puedes improvisar ahora. Ahora es. Ya. ¿Escuchas? Fantástico. Te marco el pulso aquí. Martín, Martín. Y ahora es. Por favor. Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón. Ay, Martín, Martín, no llores, por favor. Ya. Estamos un poquito. ¿Qué pasó? Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Mira, estamos trabajando. Va a participar la mamá también, con la Emilia. Muy bien. Estamos trabajando la canción de Martín. ¿Ya? Entonces, pues van a ir trabajando e improvisando en el camino. ¿Estamos? Facundo, enciende tu micrófono para ver cómo funciona esto. Bien. Antes ya tuvimos una experiencia ahí con el curso de la Emilia, en primero básico. Y nos dimos cuenta que hay algunos de fases. Vamos a ver si nos funciona la conexión ahora nosotros. A ver si lo podemos hacer en conjunto. ¿Ya? Entonces, desde el comienzo. Desmarco el curso y ustedes hacen la improvisación. ¡Súper! ¡Súper! ¡Sacu! Mira, prueba esto. Prueba esto. ¡Ya! ¡Hola, Agustín! Entonces, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es, vamos a dividir, vamos a dividir los ritmos. ¿Ya? Entonces, Facundo, haz esto. Mira. Te veo el puro pelito, Facundo. Ya, y sí, mira. Ve con tus palmas un poco más arriba, a la altura de tu cara, para poder verte. Muy bien. Entonces, sí, mira. Si te acomoda, con palmas sordas. Hola, Agustín. ¿Ya? ¿Estamos? Gabriel va a hacer otro ritmo. Vamos a tratar de encambiar el puro pelito, ¿ya? Gabriel va a hacer este. Esto, estamos improvisando, ¿ah? Deben hacerlo ustedes, pero vamos a tratar de... hacerlo todos juntos. Entonces, Gabriel. ¿Está cuasi? Gabriel va a hacer este. Vamos, Gabriel. ¡Alto! Ya. Para un poquito, Gabriel. Para un poquito, Gabriel. Mira, escúchalo. Lo hago con la voz. ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! Eso es lo que vas a hacer tú. ¿No fue el Facundo? Ya, Agustín, ¿estás por ahí? ¡Aquí va tu micrófono, por favor! Ya. ¿Ves a activar tu cámara? No me lo puedo activar. ¿Ya? Bueno, voy a tratar de escucharte entonces, porque la idea es que tú también hagas un ritmo y nos complementemos entre todos. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo vas a hacer? Martín, Martín, no se engancha. Martín. ¿Me estás escuchando, Martín? ¿Ajustín? No, se escucha pegado. ¿Ajustín? Se escucha pegado. Se escucha pegado. ¿Sí? ¿Marcas el pulso? Sí, mira. ¡Ay, Martín, 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 no seas tan llorón! ¡Ay, Martín, Martín, no llores! Facundo, estás doble. ¡Ay, Martín, Martín! ¿Puede ser? ¿Aquú? ¿No? No. Gabriel va a hacer eso. ¿Ya? Y Agustín va a hacer el pulso. ¿Ok? Voy a ir improvisando entre medio, ¿ya? Mientras ustedes hacen eso. Vamos desde el comenzó. Agustín, con el pulso. Muy bien. Facundo. Gabriel. Agustín, Martín, Martín, no seas tan llorón. ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! A ver. Martín, 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 no puede así. ¡Ay, Martín, Martín, se pone a llorar! La mamá de Martín tiene que salir. ¡Ay, Martín, Martín, se pone a llorar! ¡Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón! ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! ¡Ay, Martín, Martín, no seas tan llorón! ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! Ok. Hasta ahí. Quiero saber las opiniones de ustedes. Facundo. 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 Si te conectas, quédate en la clase. Quédate en la clase, porque la idea es que participes. ¿Ya? Entonces no estés yendo y viniendo. Quédate en la clase para que podamos trabajar todos. Quiero saber la opinión de lo que acabamos de hacer. No importa si usted consigue. ¿Esto salió bien, salió mal? Yo quiero saber qué es lo que piensan ustedes. Doral. Hola. Ya, Gabriel, dame tu opinión, por favor. Gabriel, ¿qué te pareció? Bien. ¿Sí? ¿Escuchas bien? Sí. Ya. O sea, sin problemas. Centra tú, Gabriel. Agustín, ¿espinas tú de la actividad? ¿Me quedo pegado y Gabriel? Bien. ¿Escuchaste? Sí. ¿Escuchaste cuando hicimos ritmos? Sí. Sí. Ya. ¿Los escuchaste bien? Sí. Dígame, Facundo. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? ¿La percusión? ¿Sí? ¿Para dónde? Sí. ¿La percusión? ¿Qué pasa con la percusión? No. Eso no, que no sé cómo pronunciarlo. ¿La percusión? No entiendo lo que me quieres decir. Explícamelo con otras palabras. ¿Qué? ¿Qué quieres? Está difícil, fácil, complicada. ¿Escuchas cuando es fácil? ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Percusión? Porque yo escucho cortado. ¿Percusión? ¿Sí? ¿Acaso te recuerdo una cosita? Claro. ¿Qué? ¿La rica? ¿Sí, Dora? A ver. Vamos acá con la Isidora mientras tanto. ¿Qué alcanzaste a escuchar? ¿O no alcanzaste a anticipar? No alcanzaste a participar O sea, no pude ponerme a la clase No podía Ya Sí, es que parece que Entraron por el link que puse en el tablón Ya, perfecto Vamos a tratar de hacerlo de nuevo ya Vamos a tratar de De Tratar de hacerlo de nuevo Voy a colocar la canción otra vez ¿Qué damos? Sí, la insidora va a inventar otro Otro ritmo ya Para acompañar Vamos entonces Vamos a la segunda parte Ya ¿Para cuándo estaba haciendo esto? Haciendo Agustín Agustín Estaba haciendo pulso La insidora podría hacer esto Miren La insidora ¿Lo alcanzaste a agarrar? No, esto no vi porque ¿Se le apagaba el micrófono? ¿Se queda pegado? La cámara La cámara, ya Bueno Hoy día ha sido un día de pruebas Y hemos tratado de hacerlo Con los cursos que nos tocaba clase hoy día De hacerlo en vivo Y tenía que probarlo con ustedes también Hay algunas dificultades Porque nos Es que La posibilidad que nos queda De hacer esto Es que me lo manden por Video O que lo suban a la plataforma ¿Ya? Porque en vivo No suena muy bien ¿Ya? Nos escuchamos desfasados Y Se acoplan Con un micrófono Y ahora la Isi me dice Que me quedo pegada Así es que Mejor Creo yo Que ustedes lo hagan Cuando estén solitos Se graben Y lo hacen Lo hacen En un espacio Sin Sin bulla Y lo graban con el celu Y lo suben a la pantalla Plataforma O me lo mandan al correo ¿Ya? De todos modos Vamos a tratar de Cantar la canción ahora ¿Ya? Voy a poner la música Desde un comienzo Primero ¿Tienen la letra ahí? ¿Tienen la letra del Martín? Vamos a buscar la letra del Martín Creo que yo la puse Sí, la puse Sí Aquí está Así que Si está aquí Porque yo se la puse En la En alguna presentación ¿Ya? Vamos desde el comienzo El que pueda ir acompañando Para sí mismo Y acostumbrarse Acostumbrarse Perdón Al ritmo Hágalo nomás ¿Ya? Mientras usted se escuche bien Con su acompañamiento Vamos Yo marco el pulso acá Ay Martín Martín No seas tan llorón Ay Martín Martín No llores Por favor Ay Martín Martín No seas tan llorón Ay Martín No seas tan llorón Por favor No seas tan llorón No seas tan llorón Ay Martín, Martín no llores Ay Martín, Martín no llores por favor Martín no se regala Ay Martín, Martín no llores por favor Y la más china cuenta de coger Ay Martín dispone a llorar Este Martín no puede tener ¡Ay, Martín, Martín, se pone a llorar! ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! ¡Ay, Martín, Martín, se pone a llorar! ¡Ay, Martín, Martín, se pone a llorar! ¡Ay, Martín, no seas tan llorado! ¡Ay, Martín, Martín, no llores, por favor! 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 ¡Ay, 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 Martín, no ll y y y y y y Ah, no, no. Ah, no, 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 no. Me salió bastante, bastante bien lo que pude ver, porque hay algo pegado a la cámara, ¿ya? Agustín me escribió algo por aquí ¿me alcancé a ver bien? te respondo al tiro vamos a ver el segundo me escribe Agustín se me detectó mi teléfono ah, pucha, que lata ya no te preocupes Agustín ¿ya? solamente quiero saber si me escuchas a mí, Agustín Agustín no puede hablar no te preocupes ¿me escuchas a mí, Agustín? dime por el chat si me escuchas porque voy a dar las últimas indicaciones ya, estupendo entonces ya que todos me escuchan la indicación es la siguiente la rúbrica para la evaluación está incluida en la presentación y está contigo al junto si la quieren descargar para imprimir decía yo en un comienzo y esa evaluación es el próximo lunes lunes 22 y va a consistir en lo mismo que están haciendo ahora con el martín ecuación patrones rítmicos que hayan aprendido y los ya, ya Agustín que hayan aprendido que hayan trabajado durante estas dos clases y los incluyen cuando canten no importa que no hagan la canción entera puede ser la mitad porque es bien larga tiene tres estrofas ya tiene la primera es el coro ya esta canción empieza con el coro luego viene la estrofa coro otra vez después la segunda estrofa coro otra vez o estribillo después tiene la tercera estrofa y después coro y coro ya son tres estrofas más el coro entonces si ustedes quieren pueden hacer la mitad una estrofa y el coro el coro una estrofa y el coro lo que voy a hacer para que no se extienda tanto y me lo puedan grabar de la plataforma o mandarlo al correo ¿les parece? no ya ya ¿sí? ya díganme con el en el chat los que no tengan micrófono o háganme con el dedito lo que están conectados con la cámara si está clara la actividad ¿está clara? ¿o más o menos? ¿o no quedó clara? estupendo entonces como la evaluación de esto es la próxima semana hasta la próxima semana tienen plazo para mandarme la video de la tareita ¿ya? excelente entonces yo ahora pregunto dudas consultas comentarios reclamos dígalo ahora o callo por acá muy bien excelente muchas gracias mamá de Facundo y por acá mamá de Gabriel ¿todo bien? ¿todo bien? excelente super Isidora querida no te veo pero dime si está para la cámara hola bebé ¿tienes batería? ¿sí? ¿sí? y por acá Agustín que me responda en el chat que tiene malo su micrófono dígame si está claro hola mis excelente ya hola mis y acá la Isidora hola 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 soy Martín Quilodrán es mi hermano hola yo sé yo sé es Martín Quilodrán su hermano de la canción no ¿es que reclamó la actividad a Martín que a Isidora ¿sí? nos vamos nos vamos a desconectar entonces chicos cualquier consulta cualquier comentario que me quieran hacer si en el camino aparecen dudas también me escriben al correo ¿ya? listo ahora nos desconectamos y nos vemos bye bye mi hermano ya chicos cuídense nos vemos chao chao mis chao un me o chen o chen Gracias.